¿Qué tal amigos? Nosotros somos los Peros del Mal y tenemos un mensaje muy importante para todos ustedes. Quiero invitar a todos ustedes a acompañarnos. Este próximo 21 de marzo, al primer aniversario luctuoso de nuestro líder, el hijo del Perro Aguayo. Nos esperamos en la parroquia del Señor de los Milagros, en la unidad 6 de San Juan de Aragón. Pueden ver más información en nuestras redes sociales y en Lucha Libre AAA. Esperemos contar con su presencia para que juntos honremos a nuestro líder. ¿Dónde están perros?